Hola amigos y muchas gracias por acompañarnos. Soy Abby Acconi y aquí está su pronóstico extendido. Mañana en Colorado Springs vamos a tener una temperatura máxima de 72. Después tendremos temperaturas máximas en los 80, 70 y 60. Con posibilidades de lluvia y tormentas el martes y el viernes. Después habrá cielos soleados. Y en Pueblo mañana vamos a tener una temperatura máxima de 79. Después tendremos temperaturas máximas en los 70 y 80. Con posibilidades de lluvia el martes y el viernes. Amigos, muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos hasta la próxima. También visítenos en TelemundoSurco.com